Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la décima sexta edición del micro noticiero de UCI Deportes. Hoy se realizó el sorteo de los grupos para la fase 2 de la Liga 1. Universitario de Deportes y Sporting Cristal integran el grupo A, mientras que Alianza Lima fue al grupo B. Los íntimos de la victoria no tendrán su revancha frente a los cremas. Como se recuerda, los de Ate vencieron 2-0 a los blanquiazules en la fecha 6 de la apertura. Los grupos quedaron conformados de la siguiente manera. En el A se encuentra la U, Cristal, UTC de Cajamárica, Alianza Universidad de Huánuco, Siamciano, Binacional, Cantolao, San Martín, Carlos Stein y Atlético Grau. Mientras que el B está integrado por Sport Juancayo, César Vallejo, Carlos Amanucci, Melgar de Arequipa, Alianza Lima, Ayacucho Fútbol Club, Deportivo Municipal, Cusco Fútbol Club, Sport Boys y Deportivo Yaguabamba. Culminado el sorteo, se pudo saber que quienes sí tendrán su revancha serán los cremas, que cayeron 1-0 frente a los bajocontinos por la fecha 13 de la fase 1. Universitario y Cristal se volverán a ver las caras, esta vez por la séptima jornada del clausura. El escenario sería el mismo donde se enfrentaron hace cinco días, el Estadio Nacional de Lima, ya que según el gerente general de la Liga 1, Víctor Villavicencio, el enfrentamiento entre rimenses y estudiantiles se disputará pasada la quincena de noviembre. Es decir, no se cruzará con el choque de la selección peruana por las eliminatorias Qatar 2022 frente al combinado argentino. Vale indicar que a partir de este viernes 23 de octubre arrancará la primera jornada de la fase 2 de la Liga 1. Los celestes enfrentarán a Siemciano del Cusco, mientras que los merengues rivalizarán contra Atlético Grau de Piura. Ahora nos pintamos de blanco y rojo, pues la siguiente jornada doble de las eliminatorias ya está a la vuelta de la esquina, y la selección peruana continuará su camino rumbo a Qatar dentro de tres semanas frente a Chile en Santiago y Argentina en la capital. Y precisamente el choque frente a la albiceleste ya tiene hora y fecha confirmada. La Federación Peruana de Fútbol dio a conocer que este cotejo, válido por la fecha 4 de las clasificatorias, se desarrollará el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima a partir de las 7 y 30 de la noche. Y en nuestra vueltita por el mundo aterrizamos en México, pues la noche del último lunes hubo actividad peruana. El León de Pedro Aquino recibió al América por la decimocuarta jornada de la Liga Mexicana. El equipo de Aquino logró quedarse con la victoria tras vencer 3-2 al cuadro azul crema. El mediocampista nacional tuvo una destacada actuación. Los goles de León fueron convertidos por Fernando Navarro, Jan Meneses y Luis Montes, mientras que Sebastián Córdoba y Henry Martín descontaron para el América.